No sé por qué, yeah Pa' los putos que tiran a la espalda critican No sé por qué, yeah Yo solo quiero humillar si se pone criminal Vamos a este de perrito Dame besos pequeñitos En el cuello y también en los labios Típico pero quiero sacarte del barrio Por tu cara caería preso Si es la última vez dámelo con beso Hasta que solo quede eso Si es la última vez dámelo con beso Con besos Dámelo en la boca que me sabe bueno Solo de lo tuyo porque quiero besos Solo quiero yo tenerte contigo a todas partes Visitar Jamaica o quedarnos en el parque Formando desastre La pista a soltarte en la cama a encontrarte Ver cómo se parte Quiero verte desnuda y coqueta Debajo de la luz tu silueta Vas a quedarte de besos repleta Hoy voy a comerte completa Los por relatarnos metiditos en los huevos No te tomo en serio mami Eres un juego Agástate delante pa agarrarte el pelo Llegaste al suelo Ya estamos en celos No llego motilas No llego motilas No llego motilas No llego motilas Por tu cara caería preso Formando desastre, la pista a soltarte En la cama a encontrarte, ver cómo se parte Quiero verte desnuda y coqueta Debajo la luz tu silueta Vas a quedarte de besos repleta Hoy voy a comerte completa Por tu cara caería preso Si es la última vez hámelo con beso Ataque solo que eso Si es la última vez hámelo con beso Con besos Si es la última vez hámelo con beso Dámelo en la boca que me sabe bueno Solo de lo tuyo porque quiero besos